Pero ahora sí se están volando la barda. Fue la imagen que hizo enojar a los de derecha. Biden va a actuar con revanchismo o resentimiento contra Andrés Manuel López Obrador. Hipócrita, hipócritas han sido y siempre serán. Lo dijimos y no nos cansaremos de decirlo. Pues bueno, seguimos con este tema. Y esta foto fue la que, perdonen la expresión, encabronó, perdonen la expresión. Saben que yo soy muy respetuosa, pero ahora sí se están volando la barda. Fue la imagen que hizo enojar a los de derecha. Que López Obrador por primera vez en toda su administración se subió a un avión de las Fuerzas Aéreas. ¿Cómo se atreve López Obrador a tener una emergencia en Tabasco cuando debería estar felicitando a Joe Biden? ¿Qué importa si se inundan cientos de miles de tabasqueños? ¿Qué importa si pierden sus casas los tabasqueños? López Obrador tiene que andarle casi, casi, casi ahí aplaudiendo a Joe Biden. ¿De verdad? Esa es la mentalidad de Felipe Calderón. No, pues ahora entiendo por qué estamos como estamos y por qué se lo traían de su sirviente los Clinton. Hoy me queda claro, ¿no? Y Barack Obama. Aquí tenemos, ¿qué importa que se inunden las casas de los tabasqueños? Tiene que quedar bien con los gringos. Y aquí pone el chapucero, ¿no? No les dan gusto con nada. Y esta es la imagen que les molestó, que López Obrador utilizó un avión privado de las Fuerzas Aéreas. Pues, ¿saben qué? A todos aquellos que se molestaron, el presidente puede usar aviones de la Fuerza era cuantas veces quiera. Es el jefe máximo de las fuerzas. Y mientras sea por ayudar, por ir a una causa que lo use, cuantas veces sea necesario, repito, o sea, con nada están a gusto. Primero que porque querían que usara el avión presidencial. Y hoy que está usando esto, nada les gusta. Pero bueno, se van a quedar con las ganas porque López Obrador siempre va a seguir trabajando. Aquí lo estamos viendo, aquí se ve Luis Cresencio Sandoval. Y bueno, esto fue antes de despegarse, podría decir, antes de partir a Tabasco. Recuerden que estaba en su gira por Nayarit. Ahí le empezaron a echar carrilla porque salió con la diputada muy guapa de Nayarit. Y bueno, pues aquí está López Obrador. Ya saben, ¿no? La carrilla que se vive en redes sociales. Entonces, tuve que cancelar su gira, pidió disculpas, pero creo que es totalmente entendible. Y a nosotros quieren, pues que ahorita, ¿qué nos interesa si le marca o no ayudaren? Repito. En todos modos, el conteo fue irregular y todavía pareciera que esto no se acaba. Aunque los medios ya lo quieren dar por terminado. Voy a volar en un momento a un avión de las Fuerzas Aéreas. Es la primera vez que lo hago y estoy convocando a una reunión de emergencia en temas de seguridad para esta gente que, bueno, hoy se encuentra acudiendo a refugios con el miedo o la tristeza de perder su patrimonio. Seguimos con la información. Aquí estamos viendo. Por primera vez, desde que se unió o se volvió presidente López Obrador, usó un avión de las Fuerzas Aéreas. Y vean para qué razón, para qué situación. Para ayudar a la gente de Tabasco. Ahora, aquí tenemos a Marcelo Ebrard, lo empezaron a cuestionar en redes sociales. ¿A qué hora López Obrador le va a marcar a Joe Biden? Y este fue el mensaje que dio el mismo Marcelo. López Obrador se pronunciará en próximas horas sobre el resultado de la elección. Pero repito, si hay inconsistencias y no a todos nos cuadra que, bueno, pues el país que siempre ha dicho que las elecciones deben de ser democráticas, el país que ha intervenido en otros cuando asegura que no fue una elección clara. Imagínense qué vergüenza, qué problema mundial decir en Estados Unidos hubo fraude. No, olvídense, pues por qué creen que le cortaron la transmisión a Donald Trump, ¿no? Queda claro. Y aquí lo estamos viendo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciará sobre el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos en las próximas horas. Pero repito, pues López Obrador es la novia de Joe Biden como para que le esté marcando a cada ratito. No, espérense, ubíquense. O sea, hay prioridades en el país. Y dice así. Me consultan que si el presidente fijará la posición de México respecto a las elecciones de Estados Unidos. En cuanto a Rive, a Villahermosa, ciudad a la que está volando para encabezar la respuesta a la emergencia de las inundaciones, bueno, se pronunciará al respecto. Es correcto, así será en las próximas horas. Pero cómo exígeme esto al presidente. O sea, vean además también cómo tenemos gente en México tan malinchista. ¿En qué sentido? O sea, prefieren que ande ahí aplaudiéndole a Joe Biden a que se aboque a su gente. Vean además cómo hay gente que sigue prefiriendo a los gringos por encima de los mexicanos. Y son mexicanos ellos. No se vale. Ese tipo de personas son las que tenemos que hacerles que cambien el chip. O si verdaderamente no lo van a cambiar. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos que ser más patriotas, más nacionalistas. Tenemos que tener más amor hacia nuestro pueblo. Y me da coraje ver tantas personas que preferirían o quisieran o adoran, ¿no? El gobierno griego cuando digo, caray, ¿cómo puedes? No se puede creer algo que no conoces y desconoces. Si no amas tu país, ¿cómo vas a amar a otro? Es como en una relación. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otra persona? Así de fácil. Entonces, a mí déjense de hipocresías. Yo esa no se las compro. Pero simplemente es por verse fifís, por verse nice. Pero, pues, felicidades, ¿no? Lo que haya pasado en Estados Unidos. Pero lo que nos importa es esto, señores. Nuestro país, si realmente lo amamos. Pues, bueno. Continuando. Aquí lo estamos viendo. Seguimos. Aquí estamos viendo. Joe Biden va a actuar con revancha contra López Obrador por la relación que tuvo con Donald Trump. Caray, vuelvo a repetir. Ni modo que López Obrador se estuviera peleando con Donald Trump. Si en ese momento era el presidente, pues, tenía que dialogar con él. Si llega Joe Biden y dice el presidente, pues, se va a dialogar con él. O sea, dejémonos de esas niñadas, de esas inmadureces. No. Responde Grinch, representante del Partido Demócrata en México, donde dice que no. Que si se acudió y se reunió con Donald Trump fue por temas políticos. Y ahora, si es que llega Biden, bueno, pues, hará lo mismo, ¿no? Se reunirán, platicarán, hablarán. Y yo siempre le he dicho, el que es perico, donde quieres ver de López Obrador, sigue siendo el presidente de México. Y le pongan a quien le pongan como presidente de Estados Unidos, va a tener con qué responder. Y va a tener de qué forma torear. Torear al toro vaya la redundancia. Entonces, ya. Dejémonos de esas cosas. Es miedo que quiere sembrar la gente de Felipe Calderón, la gente de México Libre, la gente de Vicente Fox. Pero se acabó. Y que no me venga Felipe Calderón a decir que es muy amigo de Joe Biden. Hay una diferencia entre amistad y ser trabajador, ¿no? Y ser achichinque, que se ubique, ¿no? De haber estado al servicio de él. Porque él sí era su sirviente de Hillary Clinton y de ellos. Y perdón la expresión, pero con Felipe Calderón sí me voy a expresar así. A mí no me gusta la palabra sirviente. Pero en el caso de Felipe, encuadra perfecto. Cómo se le dio, por no decir otra palabra, o sea, las dio todas al gobierno de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Y dice así. El representante del Partido Demócrata en México y también ante la inminente o hipotética victoria, digámoslo de esta manera, no sabemos qué va a pasar en las siguientes horas, pero ante la eventual victoria de Joe Biden, hay en un sector de mexicanos, muchos, la mayoría de los que se expresan públicamente a través de los medios de comunicación, los opinócratas, la idea de que Biden va a actuar con revanchismo o resentimiento contra Andrés Manuel López Obrador, porque a este se le atribuye una gran relación con Donald Trump y que cuando fue a Estados Unidos no se entrevistó, por ejemplo, con Joe Biden. Esto tiene elementos de verdad. No, realmente no lo vemos así, por dos razones. Primero, porque como les comento, una administración Biden tiene que contrastar fuertemente con lo que hasta ahora ha hecho Trump y eso es básicamente una presidencia profesional, seria, de adultos. Y por otro lado, recordemos que esa visita fue de jefes de Estado. Sí, ha habido excepciones, ha habido veces que un jefe de Estado va a otro país y visita con otros legisladores. En su momento Netanyahu fue y visitó al Congreso y se saltó claramente ahí a otros políticos importantes. Sin embargo, esta visita en particular de la que estás hablando era una visita de jefes de Estado y para hablar de un tratado de libre comercio, el TEMEC, que se firmó entre las dos naciones y realmente casi hubiera sido un poquito fuera de lugar el que hubiera una visita más allá de solamente los dos presidentes, sobre todo en medio de una pandemia donde deberían tener muchísimo cuidado pues de no enfermarse en ninguno de ellos y sin razón alguna hacer una visita social. Entonces realmente dudo, me sorprendería muchísimo si una administración Biden actuara como un niño mal creado y lo tenemos actualmente con este presidente y de alguna forma tomara una revancha. Sería muy infantil. Es lo que yo he venido repitiendo, pero vuelvo a decir, o sea, la oposición aquí es infantil, inmadura, mediocre, hipócrita, por no decir otras palabras, por respeto a mi hermosa audiencia aquí en el charro político. Pero bueno, esta fue una declaración por parte de un demócrata aquí en México, que también me llama la atención, porque hay representantes del Partido Demócrata aquí en nuestro país, bastante interesante, ¿no? Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas, aquí lo estamos viendo, que se ponga, que se prenda el superchat y dice así, aquí tenemos Juncal, gracias por el apoyo, Juncal. ¿Es necesario, bueno, que López Obrador atienda a su pueblo? Por supuesto. Aquí tenemos a David, Alejandro, Marcos, Charrita, lo que pasa es que los de derecha quieren ver de rodillas a López Obrador frente a Bayern, pero les voy a decir una cosa, esto no lo van a ver nunca y que se vayan acostumbrando y que se vayan a mentalizar. A López Obrador no lo van a ver nunca de rodillas, como lo hizo Felipe Calderón hacia los Clinton. No lo vamos a ver, sus ojos nunca lo van a ver y se van a quedar con las ganas. Aquí tenemos a Jesús Daniel Juncal. ¿Cómo va lo de Alfaro? Bueno, pues el día de mañana vamos a acudir a esta marcha si tú eres del Estado de Jalisco, si eres de la Plata Patria, bueno, y quieres unirte a este movimiento en el sentido, bueno, pues de exigirle al gobernador, ya estuvo bueno de que nos esté viendo la cara a los jolicenses, bueno, pues estaremos el día de mañana en la Minerva apoyando a nuestra gente de Jalisco, apoyando, porque ya basta de quedarnos callados, ya basta de esta desorganización que se está viviendo, hay inconformidades, pero no nos hemos podido organizar y hay que alzar la voz. Este es un movimiento ciudadano, este es un movimiento de la ciudadanía, este es un movimiento de la gente, de los jolicenses. Alzar la voz no es un delito, señores. El pueblo pone, el pueblo quita y ya estuvo. Tenemos que exigir candidatos para 2021 de calidad, candidatos verídicos, no independientemente del partido que sean candidatos que realmente estén comprometidos con ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!